La australiana Emma McKeon se coronó la reina de la velocidad femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio tras sumar a su oro en los 100 libres y 4x100, hoy en la final de los 50 libres. Una victoria que McKeon adornó al ganar con un tiempo de 23,81 segundos, un nuevo récord olímpico, el tercero que Okeanity se establece en esta prueba en la capital japonesa después de haber conseguido el récord olímpico tanto en la clasificación como en las semifinales. McKeon, que fue la única atleta que bajó de los 24 segundos, aventajó en 26 centímetros a la sueca Sarah Schoström, que ganó la medalla de plata con un tiempo de 12 y 7.